Después de permanecer 11 días internado en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en motocicleta en la vía que de este municipio comunica a la playa de Belén, más exactamente en la vereda Carrizal, la noche anterior falleció el señor Armando Rincón de 40 años de edad natural de la playa y quien residía en la vereda Yarumal. El hombre deja a una niña de 7 años de edad.